va para las deudas para pagar las deudas por miro muere este huevo no llegas velo no llegas madre mía vaya equipo jajaja dale ryan tira muchacha tira corte puerta amarilla perfecto está bien lo sabía no se si ha dicho amarillas no ahora si te pique te pique te pique bueno otro mas no 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 el tercero muerto puedes tratar tranquilamente flor vale no 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 si no no es patins funciona es Solomon gracias no ¡Ah, tia, Raiden! ¿Cómo está? ¿Mitad herida? ¡Mitad herida, Flash! ¿Mitad herida? Vale, tengo que regarle 10. ¡Está tocada! ¡Creo! ¡Yo sí, también he tocado! ¡Nada de smudge! ¡Uh! ¡Ah, buen! ¡Buenísima! ¡Nah! ¡Otro clipazo! Ya es que no vea. ¡Poma! ¡Para que desayune coma! ¡Vámonos! ¡Boo! ¡Ahora sí viene! Uno aquí, el otro se fue por arriba. ¡Vale! ¡No me digas eso! ¡Quítate eso! ¡Fenix de medio! ¡Tenemos a la izquierda! ¡Oh, shit! ¡Entre ya en bomba! ¡Madre mía! ¿Dónde coño es, Rizaz? ¡Tiado uno por la puerta! ¡Opa! ¡Qué bueno! ¡Toma, máquina! ¡Llévate esa! ¡Opa! ¡Uuu! ¡Voy! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, voy a salirle! ¡C4 aquí he pegado! ¡C4 he pegado! ¡Gradioso! ¡Ha muerto el Sibre! ¡Bien! ¡Ahí mira cómo huele Fenix! ¡Uff! ¡La explosión rompió la carga! ¡Sí, me di cuenta! ¡Yuu! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tío, dron, nori, ¿lo ves? ¡Sí! ¡Dale! ¡Noril! ¡No me hace que me tique ya, que sí! ¡Puedo espantar aquí! ¡No se coñera, Tomás! Podemos espantar aquí fácil, ¿eh? ¿Al fondo? ¡Al fondo! Ryan, la cámara de maestro la está muriendo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ok, bien! ¡Igual el chavaje! ¡Vale! Vale, no podéis salirte ese de ahí porque explota. ¡Deja que salgan! ¡Deja que salgan, Faris! ¡Vale! ¡Me meto de su lado! ¡Vale! ¡Ay, mira, aguanta! ¡Aita! ¡Vale, voy a dejar que flote! ¡Ay! ¡Qué pena! Tenía... Bueno, pensaba que tenía mejor puesto de la, nomás. Ya no te iba a meter. ¡Oh, una, una! ¡Una en las sueles! ¡En el principal! Bueno, muerta la Maru. ¡Vente para acá! ¡Uh! ¡Oh! Tengo aquí a Zalas conmigo. ¡Azules y otro en principal! ¡Azules ya! ¡Pucheando! ¡Azules! ¡Pucheando la puerta! ¡Tengan que irse de afuera! ¡Está ahí escondido el perro! ¡Está ahí! ¡Está ahí, no! ¡Me parece que sí! ¡Sí! ¡Sí! Es que se me ha hecho verlo. Cuando me ha asomado la primera vez, se me ha hecho verlo como a la izquierda, metido. ¡Tengan que irse de afuera! ¡Gracias! Venga que si hombre, venga que si Que susto me ha dado tu Tenemos uno puente El A se va por la ventana o se fue Ay que pena haberle pegado guantas Paso el termite, paso el termite El borde son dos eh, son dos Dos, dos, dos Tuyo No hay mas info, rompiste la camara Ah pues Tira la osa Uff que buena fue entonces tu Magistrado Aguanta para si acaso Va a tirar, va a tirar Vale uno muerto Yo tambien puedo tirar humo eh Bueno patrillo Me abre Estamos amigo Buenisima Buenisima Ahí va, es una Kali tu Vale Vale muerto la que estaba rapeando Eso Eso pinta para un T4 eh T4 eh T4 eh T4 eh Entro, 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 vía el vía T4 eh T4 eh Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Se movió T4 eh T5 eh Un goemon, bueno El último 2 de ahí también Hay Un último conmigo De una lesión que roto siempre desde D1, es el último de bose ¿Puedes rotarte? Rota la lesión Ah, es verdad que A ver, la que te ha fallado, la que hay fallado yo antes, digo, esta tengo que remitirla de alguna manera Vale, ay, va, no me lo voy a creer, ay, va, pues estoy muerto, Ari ¿Tenemos una falda, Flora? ¿Crees que derrotemelo? Estoy muerto No, pero ¿por qué labrado se fue, Tío? Yo Bueno, aquí venimos Que gracia, uh, me acabo de salvar ¡Qué falso! ¡Qué falso! Un escuro, qué buena ¡Me he hecho uno, Melo! ¡Ay, me quedé! ¡Ultimo, fuera! ¡Ultimo, fuera! ¡Ay, Ray! No, le tenía ángulo ahí, ahí está Vale Vale, tira tus CK2 abajo ¿Tienes más? No tengo más ¡No! ¡No! ¡Me no huya! ¡Guarrón! ¡Qué manía! De la verdad que sí Tenemos una persona más Vale, va a abrir aquí Puedes abrir trampillas Con la capeta Voy Dame un segundito Un segundito Un segundito ¡Vale! ¡Hombre! ¡Hombre! Yo creo que he pagado y si eso ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? Sí Vale Está abajo ¿Qué me pasó con la toble? Madre mía Salte para él y si puedes, ¿vale? ¿Vale? ¿El de él le he muerto? No, no lo sé Muerto Vale Vale, está en la tosia Última Juraré Juraré que la segunda le he dado a la... A ver Esta... Ay, no, no le he dado Le he pasado justo por encima, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo